Y bueno, les voy a dar los consejos, mis trucos que yo uso para salir en Para Ti y son ¡Nojada! ¿Cómo están? Yo soy César Nojada y bienvenidos a un nuevo video No apareces en Para Ti Quieres aparecer en Para Ti, pero no sabes cómo aparecer en la sección Para Ti En TikTok, obviamente Pues yo te voy a ayudar a que consigas eso, para que consigas cómo aparecer en esa sección Esta es la segunda parte que hago de videos ayudando a ustedes para que suban de seguidores en TikTok Así que si quieres ir a... así que si quieres ver la primera parte puedes verla aquí que te acaba de aparecer ahí Sí, sí, te acaba de aparecer o aquí, no me acuerdo si es aquí o aquí O puedes verla allá abajo en la descripción, en la biografía, no sé cómo se le dice En la primera parte doy trucos de cómo hacer un mejor video, cómo tener un mejor contenido y todo eso Así que comencemos con esto, yo les quiero decir que yo no soy un experto, no soy el dueño de TikTok aquí Yo no soy el chino ese, tengo ahorita mismo 495 mil seguidores Sí, tengo ahorita mismo casi 500 mil, pero no me haces perdón, sé lo que he... Vivido Ok, ustedes están aquí porque quieren aparecer en TikTok Pues en TikTok dije, dije que quieren aparecer en TikTok, o sea, para ti Si estás aquí es porque quieres aparecer en Para Ti Y sé que hay muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que mis videos no aparecen en Para Ti Y yo quiero explicar algo Todos, 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 todos los videos aparecen en Para Ti Excepto cuando tienes la cuenta privada y eso, obviamente que no va a aparecer en Para Ti Todos los videos aparecen en Para Ti y esa es la razón por la cual a veces estás scrolleando en Para Ti Y te consigues videos tipo con 0 likes, 2 likes, 2, 3, 4, 5 me gustas Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí me ha pasado mucho que estoy así Y entonces, bueno, encuentro videos que no tienen casi nada de likes Que son de una persona, no sé, un chino por ahí o alguien super X Que no son de Charly Emelio, porque mi 90% de Para Ti es Charly Emelio Entonces que la bloqueo, ya me cae mal y todo Entonces tomando eso en cuenta, sabiendo que ya vas a aparecer en Para Ti Tienes que hacer un muy buen contenido, muy muy buen contenido para que tu video se haga viral Y no tiene que ser, os juro, un video de buena calidad o un video... Simplemente tiene que ser original, tiene que ser chistoso, tiene que ser, no sé Que sea bueno, la idea es que sea bueno, ¿no? Eso es lo importante Porque en TikTok se puede servir a cualquier cosa Y esa es la prueba exacta de que todos los videos aparecen en Para Ti Porque hay personas que suben un video al azar, tipo Ay, se me cayó el lápiz y da risa como se le cayó el lápiz Y ya, se hace famoso O famosa O famose Si no es, si tiene un sexo que no sabe qué Y aquí les voy a dar la fórmula, aquí les voy a dar mi truco para... Y bueno, les voy a dar los consejos, mis trucos que yo uso para salir en Para Ti Y son muy muy fáciles Pues escribí un guión aquí diciendo, poniendo todo lo que necesitas para salir en Para Ti Aquí está, no miento, aquí está el guión Se ve bien, pero ajá Se ve al revés, bueno, a mí no se me ve al revés, a ustedes se les ve bien Ok, primero vamos a comenzar con videos cortos Los videos cortos son muy muy buenos para TikTok Yo en especial, eso es lo que me dedico Siempre subo videos cortos, siempre subo videos de 15 segundos Para que tomen la atención, agarren y sean dinámicos Porque los videos dinámicos con un final inesperado, con un final bueno y rápido Sencillo Ese tipo de videos llaman mucho la atención y dan a compartir, a dar like y a comentar Claro, que la idea sea buena, pues si no, obviamente, bueno, ajá Aunque en TikTok se puede hacer viral cualquier cosa Así que si la idea es mala, igual haz el video Porque TikTok es una cosa loca, que cualquier cosa se hace viral Yo ya estoy bravo, yo ya estoy bravo que yo me mato haciendo un video Y viene a una señora por ahí con una Coca-Cola y se hace viral Pero a mí me dio risa, a mí me dio risa Así que los videos cortos, precisos son buenos Por lo menos mis videos cortos normalmente son con un título Un título que diga, ay, yo cuando hago tal cosa Bueno, me imagino que han visto mis videos de TikTok Porque si no, ajá Tú tienes que hacer que la gente comparte ese video Así de fácil, es que tú vas a aparecer en Para Ti Tú haces el video de 15 segundos y tú tienes que hacer que la gente comparta O sea, tienes que hacer que la gente se sienta identificada Y comparte de like y comente Aquí lo escribí como dar amor Tú tienes que hacer que la gente dé amor O sea, que interactúe con tu contenido Pero una de las cosas más importantes que necesitas Para que aparezca en Para Ti Es que la gente comparta tu video Que la gente comparta tu video fuera de TikTok ¿Por qué fuera de TikTok? Porque TikTok como aplicación quiere crecer Ellos quieren crecer, tener más personas que los descarguen Y la manera para hacer esto es simplemente Que tú le mandes el link a alguien que dice Ay, yo no tengo TikTok, ok, voy a descargarlo Pum, ya ganaron Entonces ellos apoyan Ellos ponen para ti a todas las personas Que tengan muchos compartidos fuera de la aplicación O sea, si tú vienes y descargas un video Lo mandas a Snapchat, lo mandas a Instagram Lo mandas a donde sea Eso le va a dar puntos Creo que son 6 puntos Eso no estoy muy claro Esos puntos se necesitan para que aparezcas en Para Ti Así que simplemente tienes que hacer eso Que la gente comparta fuera de la aplicación Por eso tú ves a personas tipo Y TikTokers diciendo Ay, mira el video en reversa ¿Cómo ves el video en reversa? Si lo descargas o si lo llevas a Snapchat O si haces dúo Esas son las maneras de ver el video en reversa De que los descargues Prácticamente que les deje a los 3 punticos Por eso yo mismo hago videos tipo Banda este video a los estados de WhatsApp Y dile a esa persona que no te dejen visto Obviamente lo que busco es que descarguen el video Que lo manden a una persona Que lo manden fuera de TikTok Para de esa manera yo ganar puntos Y aparecer más en Para Ti Entonces eso creo que para mí es una de las cosas No una de las cosas Para mí esa es la cosa más importante Para que tu video se haga viral También hay otras cosas que cuentan Como por ejemplo la retención del video Los videos en TikTok normalmente son mejores los cortos Pero sin embargo Los videos largos que retienen a la audiencia Que los retiene ahí viendo También son muy muy buenos Porque cuando el algoritmo detecta Que tú te quedaste mucho tiempo viendo un video Hasta el final Y tal vez lo volviste a ver Lo volviste a ver dos veces, tres veces, no sé Pero te quedaste mucho tiempo Y comentaste, viste like Eso le da mucho, mucho, mucho nivel al video O sea, a nivel de puntos Pues así que la retención Es una de las cosas también más importantes Para retener A la... ¿Qué? Así que la retención Es una de las cosas importantes Para que tu video crezca Por eso yo hago videos Tipo lanzando la pelota hacia atrás Y cuando la meto Me emociono al final Y eso es algo sumamente real Real la verdad Si la meto y si me emociono Y digo ¡Wow! Entonces la persona que se quedó un minuto viendo Hasta que yo la metí Yo lo siento así Esa persona se quedó un minuto Gastó un minuto de su tiempo Viéndome a mí Y cuando al final Vio que yo lo logré Se alegra Se alegra Porque dice Ok, este minuto no fue en vano Así que le voy a dar like Le voy a comentar Y lo voy a enviar Eso significa que esos videos Aparte que retienen a la audiencia Dan like Comenta Dan amor Y comparten Eso son muy muy buenos Claro, ese estilo de videos No se suelen compartir Fuera de TikTok Pero si retengo a la audiencia Comentan y comparten ¿Qué digo? Comentan y dan like No comparten O capaz no comparten Pero dentro de TikTok Siguiendo hablando de la retención También necesitas como que hacer Que la gente vuelva a ver tu video ¿Cómo lograr que la gente vea dos veces tu video? Puedes hacer un video de 15 segundos Vamos a superar el que está De esos videos que tú hablas Y pones los títulos Esos títulos puedes poner cortos De manera que las personas Vean, lean una parte Y no les logre leer lo demás De manera que van a tener que volver a ver el video Volver a leer lo último Y así van a entender Y bueno, si el video les gusta Van a darle like Y van a comentar O también videos que la gente no entienda Tipo ese video Esos tipos de video Tipo Eh, chica Vamos a confundir a los chicos Entonces eso hace que los chicos Nosotros No entendamos Qué pasó con esa carretera Y esa broma ¿Por qué está eso ahí? No entiendo Lo vuelvo a ver Lo vuelvo a ver No sigo sin entender Me meto en los comentarios Veo los comentarios Ah, ya entendí Comento Digo, ya entendí Doy like Y me voy Ya Ya eso le da muchos puntos A ese video Es una manera muy increíble De subir La verdad Este Creo que La retención también Es muy, muy, muy importante Se preguntaron sobre los hashtags Los hashtags Me hacen Están en para ti O sea Ese tipo de hashtags Tipo For you O F-Y-P O X-Y-Z Ese tipo de hashtags Me hacen ponerlo para ti Pues déjame decirte que no Eso no te hace ponerlo para ti Con lo que les acabo de explicar Todos los videos aparecen para ti Entonces si tú pones Hashtag for you page Hashtag F-Y-P Eso no te va a servir De nada, bro Y es increíble Que yo tengo amigos Tik Toker Que tienen bastantes seguidores Y todavía ponen esos hashtags El algoritmo de Instagram Es casi igual Con los hashtags Que el de TikTok En Instagram Cuando pones una publicación Con un hashtag TBT O hashtag Like for like Nadie lo va a ver Porque tú sabes Cuántas personas Suben al segundo Con esos hashtags Muchísimas personas Entonces eso significa Que nadie te va a ver Igualito Vas en Tik Tok A sí mismo Nadie te va a ver Si pones for you page Hashtag for you page Eso no te va a ayudar ¿Qué hashtag puedes usar? Puedes usar hashtags Que no estén muy usados Pero también tienes que entender Que eso no te va a posicionar Eso no te va a hacer crecer Los hashtags en Tik Tok No son muy importantes Como en Instagram En Instagram Sí dan mucha visualización Los hashtags Pero en Tik Tok Casi nada A menos que sea un hashtag Que esté de moda Que esté trending Topic Que tú vayas a la sección De búsqueda Y encuentras esos hashtags Que están de moda Si usas uno de esos hashtags Probablemente te pongas top En esa broma Y bueno Tengas muchos likes Pero solamente en esa ocasión Solamente en esa ocasión Funciona Porque por lo menos Hashtag Venezuela Hashtag tu país No sé Colombia De donde seas Te posiciona a las personas De Venezuela De Colombia De donde hayas puesto Sí Pero no te va a funcionar De mucho la verdad En la biografía de Tik Tok Tienes que poner cosas Que llamen a la atención Llamen a la acción A comentar Puedes poner tipo Te ha pasado O tienes un amigo así Etiquétalo Ese tipo de cosas Va a hacer que Las personas vean la pregunta Y digan Sí, sí me ha pasado Comentan Aparte que le dieron like Comentan Sí, sí me ha pasado O sí, sí tengo una amiga así Arroba tal O se lo envía tal Ya con eso ganas Y así es como Termino con mis Secretos Mis trucos Que yo uso Para aparecer en Tik Tok Bueno Que todos usamos Para aparecer en Tik Tok Me vuelvo equivocar Estoy loco a comer Estoy muy loco Y esos son los secretos Que yo uso Y los Tik Tok Que usamos Para aparecer En la página Para ti Si tienes alguna duda Si tienes alguna pregunta Mira Es que no entendí muy bien esto Escríbeme a mi Instagram Que es este de aquí Me puedes seguir por allá Y escribirme Y yo voy a estar viendo Tu pregunta Y te voy a estar contestando También me puedes seguir En Tik Tok Ay, me pegué También me puedes seguir En Tik Tok Como César No joda Ya voy a llegar A los 500 mil Ya es lo más seguro Cuando subí este video Bueno, ya llegué A los 500 mil Hace ratito También te puedes suscribir A este canal Allá abajo Darle like Puedes comentar Aquí puedes comentar Una pregunta Si tienes una pregunta Yo voy a estar leyendo Los comentarios Quiero decir que Mi estilo de videos Aquí en Youtube Son de risa No son de Ayudar a personas A dar trucos Y eso de Tik Tok Pero bueno Esta vez me Me plasió Me plasió Me nació Y voy a mandar saludos A las personas Que compartieron Mi última publicación En mi Facebook Un saludo Para Luis Pérez Jim Diego Rojas Y para Luis Gómez Si tú también quieres Un saludo Simplemente tienes que Seguirme en mi fanpage De Facebook Compartir cualquier video Y avisarme a mi Instagram O avisarme en los comentarios Del video que compartiste Eso fue todo el video Gracias por estar aquí Gracias por estar allá Los quiero mucho Un saludo Un beso Bye Chau Chau